Buenos días chiqui bellas, como están? Feliz viernesito, empezando el día, pasando por un cafecito chicas, aquí está mi chai, está enfermito, tengo a Nani y a chai enfermos, Nani no fue a la escuela desde el miércoles, pero ayer los llevé al doctor y todo está bien, nada más es una gripa y se les hinchan un poco los ojos y como ellos dos, cuando estaban bebés, si recuerdan, ellos tenían los lagrimales tapados, así que como que se les hincha un poco más el ojo, así que bueno, ahí está mi chai chai, pero hoy las voy a llevar conmigo a la Marshalls chicas, a ver que hay, que encontramos de Hello Kitty, de Juicy Couture, de creo que nomás son esas marcas que me están volviendo loca chicas, porque no sé si ustedes han visto que las tiendas están sacando muchas Juicy Couture, muchas Hello Kitty, cosas así como de antes que me dan nostalgia y que me siento así como un pequeño así como, no sé, placer en comprarme una cosa de Juicy Couture así, porque cuando yo estaba chica y esa marca era bien popular, pues yo no tenía dinero para comprar eso, y ahora que las encuentras en Marshalls y así, pues no sé, me da un poquito de alegría así como poder tener cosas de Juicy, que a mí me encantaba esa marca, como se miraba con los brillitos y todo, así que las quería traer conmigo, hacer... ¡Uy! 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 Pero primero voy a pasar a la Walmart a agarrar unas boogie wipes chicas, para sus mocos y así, porque son más suavecitas en su nariz, así que acompáñenme chicas. Está como que medio nublado, a ver si no me agarra la lluvia, yo vine corriendo, agarran nomás los wipes. Creo que van a estar acá porque... Un estado de medicinas no estaban. Y aquí está. Música No sé cuál llevarle a mi esposo, necesitan uno. Cambio de planes... venimos a mejorar la berlin primero what happened there you go this is what you were looking for look at this beauty what happened huh what happened 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 no we are looking for a robe this is very small medium they have a small medium ¡Gracias a todos! Es demasiado corto para mí. ¿Quieres verlo? Tienen este. Pero es pijama. Yo tengo uno de estos en negro. Y prefiero negro porque se me va a ensuciar muy rápido. ¿Quieres ser? Ya los tengo estos también. Susy short. Sí, pero quiero una larga. Y si es ese, pues mejor. Pero si no, pues me voy a llevar uno de ambos. ¿Hah? No sé qué. Voy a llevar a pijama. Eso también es muy popular. ¿Es un blanco? No, es un blanco. Es un blanco. Pero es un blanco. Pero es un blanco. Pero no, es un blanco. Tenemos todos estos blanco. Porque quiero. Porque quiero. Oh, Dios. Aquí. 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 Aquí está bien. Aquí está bien. Oh, ¿me quieres comprar ese blanco? No importa. Aquí está bien. Hola, chile. No importa. Hola, chile. ¿Qué están. Hola, chile. ¡Nosoté! Es hermoso. Espera hasta ver estos. No, Nani, si supieras que hay otro Miren, you tell me this is not like Cute Aquí me damos algo de las tazas Otro día me encontré una bien bonita de Hello Kitty Se las enseño al rato, pero Ahorita no va mucho por aquí I want to help you, but it helps Come on No basta Vente mamá Okay It's cute Awe, this is cute Look at me, Nani Nani sabe también Y Nani es de estos años How cute is this? Mi lonche, chicas Esto es lo que estamos comiendo ahorita Huevos y frijoles A ver si a ratito hago unos rajas con crema Agarré esta Esta pijama Que esta ya la tengo en negra Y esta también Que es como un chorcito Con la camisa put in up Con este material bien suavecito Y bueno agarré este gorrito para uno de los niños Porque de pronto vamos a estar haciendo un viaje A un lugar muy frío Que luego les platico Mi hermana se agarró su mochilita también Que la estaba whisky Whisky Porque la encontró A ella le queda bien como esta parrita Y se agarró este robe también Bueno, yo no lo agarré para mí Porque yo Este me queda muy corto Me va a quedar a media larga Y yo busco uno más largo Entonces, pues no me iba a servir a mí Está bonito, pero No me iba a servir Así que bueno Esas fueron las compras de hoy, chicas No crean que esto es cosa de hoy nomás Ya tenemos meses de mi hermana Así como agarrando cositas de Jussie Couture Y pues ahora que miramos videos Que gente hace buscando lo mismo Luego nos van así como ¡Mirás lo que encontraron! ¡Oh my God! Vamos a buscarlo y así Pero... Incluso mi hermana tiene una cobija de Jussie Couture Que la encontré yo en Arroz Pero dije, ah, ¿por qué no empiezo a compartir también lo que yo encuentro? Para que... Con las chicas Porque a mí me gustan estos videos ahorita Así que... Vamos a hacer lo mismo nosotros Y este pues fue algo que encontré nomás ahí Y me gustó El estampado Ya ven que yo con mi leopardo Pues nunca cambio tampoco Así que voy a meter a lavar esto Y voy a... Y aparte estaba en clearance Entonces me ahorré unos cuantos dólares Y me voy a poner a lavar esto Y a cambiar mis cobijas Porque está... Está cute Yo igual este... Cuando le encontré a mi hermana su cobija Después yo quise una igual Y ya fui y ya no estaba Así que yo me perdí de esa Por... Por no decidirme Pero bueno Acabé de cocinar chicas Esto es rajas en crema Con queso y huevo Ay no, suena raro la combinación Pero... Llevo que cuantos años cocinando esto Y a mi esposo le encanta Así que bueno Y arroz Arrocito también Y pues acabo de subir un video Que tenía ahí Lo subí porque No lo iba a subir Y yo siempre... No sé por qué No sé por qué Pero... Ya no fuimos a ningún lado porque... ¿Qué? 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 Se me quedan mirando como que... Me puse unas pestañas chicas Unas de esas que duran como tres días Estoy apenas aprendiendo cómo ponérmelas bien Pero ahí vamos Esta es la tercera vez y pues ya no me piqué el ojo Así que vamos mejorando Les digo que ya ni fuimos a otra tienda chica Porque Chaya andaba insoportable y pues... Así ni se puede uno concentrar Aquí está Aylan Say hi Aylan Hi Miren chicas El cupete de Anani Este... Se la trasquiló Say hi Hi Y pues... Mi arbolito Ahí va Aunque no vamos a estar aquí para Navidad este año Y luego es... Vamos a ir de viaje chicas Yo, mis críos y mi esposo Luego les comento un poco más sobre a dónde vamos a ir Pero... No vamos a estar para Navidad aquí Esto se ve súper feo ya está chicos Pero tapo el sol con ese cartón Pero estoy buscando si ponerle corjina ahí Ya sabes que... Es una ventana bien larga que... Ni sé ni cómo taparla Pero bueno... Yo ya acabé de comer Apenas son las 5.48 Se siente como que ya son las 9 de la noche Miren... Choch Choch Esta soy chisbrano son